¿Qué pasa con los trabajadores de prensa? También, además de los desaparecidos que es la principal tragedia del país desde que yo tengo uso de razón, el tema económico financiero también nos llega a diario y es uno de los temas que no vamos a resolver nosotros pero que sí vamos a decirle por lo menos a nuestra provincia y a nuestro país que definitivamente el gobierno nacional está haciendo las cosas muy mal, no está acordándose del pueblo, está beneficiando a los que ya lo tienen, a todos los beneficios, entonces hacia eso también apuntamos en esta marcha. Bueno, han dado situaciones a nivel nacional como el caso de C5N y el día de hoy Tiempo Argentino pero Tucumán también está tocado por este tema. Tucumán lamentablemente con la complicidad de todos los gobiernos provinciales que han pasado en los últimos años, en los últimos 15, 20 años, los aportes patronales. En Buenos Aires, en el país se sorprenden cuando los aportes patronales no llegan hacia los trabajadores, hacia el Estado mismo y lo mismo le siguen dando la publicidad oficial. Son cosas que nosotros no comprendemos, son cosas que nosotros hemos denunciado en más de una ocasión y nosotros pedimos al gobierno de la provincia que la pauta oficial no se la dé a los que se la llevan ni se la queden en el bolsillo, que se la devuelvan al Estado a través de los aportes patronales porque muchos de nuestros compañeros trabajadores de prensa no tienen con qué el día de mañana ni cómo hacer para jubilarse si no van a tener que estar mendigando atrás de un despacho. ¡Gracias!